Hoy vamos a hacer en las delicias de Maite un smoothie de aguacate y espinacas Los ingredientes los puedes encontrar al final del vídeo o en la cajita de información No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas Ponemos en un vaso de la batidora las espinacas lavadas y la manzana que la hemos pelado y la hemos troceado Le añadimos el aguacate que si está maduro muchísimo mejor, así le va a dar bastante sabor a nuestro smoothie Le vamos a añadir el zumo de medio limón, que esto le va a dar sabor y le va a dar un color verde precioso a nuestro smoothie Le añadimos un poquito de agua Ya lo único que queda es batir Si veis que ha quedado muy espeso, le añadís un poquito más de agua Esto dependerá si os gusta más o menos espeso vuestro smoothie Una vez que estéis bien batidos y estéis al punto de como a vosotros os gustan Ya podemos disfrutar de este delicioso smoothie de aguacate y espinaca Aquí tenéis los ingredientes para poder hacer este smoothie de aguacate y espinaca Si te ha gustado mi receta regálame un like Me encantaría leer tu comentario Y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas No te pierdas nada de las delicias de Maite Sígueme en todas las redes sociales Los enlaces los tienes en la cajita de información